Gracias por continuar con nosotros. Sufrir un ataque de ansiedad puede ser común en todas las personas ante un hecho de miedo o temor. La dificultad es cuando estos ataques se vuelven recurrentes en la persona. ¿Cuáles son los síntomas y cómo tratarlos? Hoy en Información de Interés. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Pues se ocurre mucho en las personas cuando temen por algo, ejemplo, sea pues como un examen, sea algo que los esté presionando, pues sea terminar una relación entre muchas cosas. La diferencia que se tiene entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad es que el ataque de pánico pues no da tantos señales de aviso, sino que en cualquier momento puede ocurrir, mientras que el ataque de ansiedad nos puede ir dando señales de desespero, se nos agita mucho la respiración. Los síntomas que se presenta son dolor de cabeza, tensión muscular y pues en llegadas ocasiones nos llega a dar muchas náuseas. Nos da irritabilidad, problemas para dormir, pues como mucha tristeza, queremos estar muy solos. Si bien la ansiedad te puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Hay muchos tipos de trastornos, digamos el trastorno de pánico, tiene que ver como que a usted le den trastornos seguidos cinco o seis veces en el día. El trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno de que a usted, o sea, tiene tanta abrumación por demasiado estrés, demasiadas cosas, que le puede dar cada 24 horas un ataque de 30 minutos, 10 minutos y trastorno fóbico, pues como la palabra lo dice, es fobia, demasiadas cosas y eso puede conllevar demasiadas complicaciones. Para tratar de evadir un poco la ansiedad, pues también debemos ayudarnos nosotros mismos desde casa, teniendo una dieta regulada, puede resultar como en disminuir los alimentos grasosos, la comida chatarra y pues en estar en actividad física. Aprende pues técnicas de yoga y de relajación. Trata de estar pues como en un lugar seguro, que nadie lo moleste, en el lugar que menos bulla haya para que usted pueda concentrarse. Finalmente y lo más importante, buscar el acompañamiento del experto en salud, para que guíe y dé las indicaciones pertinentes para tratar y realizar un correcto diagnóstico de la enfermedad.